Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de PAL World. En este vídeo tenemos una guía de cómo utilizar lo que viene siendo la máquina que tenemos aquí atrás, la máquina de concentrado PAL, y es que con esta máquina podemos tener a un PAL muy muy fuerte. Bien, ahora explicaré cómo funciona, por si acaso alguno de vosotros tenéis dudas, pero antes que nada si no por aquí recordad suscribiros, que de esta forma pues ayudareis a que mi canal siga creciendo y siempre sabréis sobre cualquier duda o guía de PAL World que subo aquí al canal, así que mi gente, a suscribirse al canal. Bien, pues esta máquina lo que hace es básicamente fusionar como cuatro PALs a un PAL, es decir, gracias a esta fusión hace que las estadísticas de un PAL suban. Es algo complicado de utilizar cuando son los PALs más exclusivos, por ejemplo con anubis, en su PAL se consigue confianza, así que va a tener que criar muchísimos anubis, por ejemplo, para tener un anubis más fuerte, o otro tipo de PALs, por ejemplo, ¿vale? Básicamente aquí yo tengo ya algunos capturados, de hecho desde el principio, de hacer rachas y tal, y bueno, por ejemplo tengo por aquí este, que este es el que yo he usado siempre, y bueno, necesitamos, nos pide cuatro PALs para subirlo, y tienen que ser los cuatro PALs de sus nuevas especies, es decir, necesitamos este, este, este y este. Ya con esto, las estadísticas de mi PALs, que serían estas, subirán a esta. Como podéis ver, no está nada mal lo que sube. Le damos a que sí y listo. De nuevo, podemos subirlo otra vez más, o sea, este sería como ha quedado, pero ahora lo que nos pide son 16, ¿vale? O sea, ahora tendríamos que tener 16 PALs del mismo tipo, para subirlo a este nivel, que bueno, puede que nos termine interesando si tiene algún tipo de habilidad especial, o cosas por el estilo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí estos bosses que son más fuertes, o cualquier otro que sea así más fuerte, y lo malo, es que por ejemplo, no nos deja subir, eh, alguno que sea como, como lo explico, que nos deja utilizar otro tipo de PAL para subirlo a un tipo, un PAL, tenemos que usar siempre los mismos tipos. Por esto, se nos puede hacer bastante más lenta el tema de la subida, pero es así como funciona gente, no hay más misterio. Tendrías que conseguir, pues imaginaros, si tenéis cuatro anubis, luego tenéis que tener 16 anubis más, y así, pues, si lo queréis tener súper, súper fuerte, ¿vale? Y bueno, pues nada más, esta es la pequeña guía que os tengo en el canal, espero que el vídeo, pues, os haya servido, que os haya ayudado un poquito a conseguir lo que viene siendo, el uso bien de esta máquina, que si la acompañáis con el tema de la máquina de la crianza, con el criadero, podéis tener un PAL bastante fuerte, por ejemplo, sacar las estadísticas con un PAL que queráis vosotros, que tenga, por ejemplo, estadísticas así más fuertes, que sea, pues, cosas doradas, que tenga habilidades doradas y tal, puede ser que sea un PAL bastante potente, ¿vale? Ahora mismo creo que, bueno, mira, por ejemplo, queréis que otro PAL, este PAL, pues, con las estadísticas, porque como el PAL tiene cosas especiales, pues con el tema de la crianza, lo hacéis, y luego lo sumáis directamente con esto de aquí, y bueno, espero que con esto, sí que sí, os haya ayudado 100%, nada más, dejad un like y suscribiros al canal, chao.